La municipalidad de Provenida al albergue a seis adultos mayores que vivían en un hogar que anoche se incendió. Y en el hospital clínico vuelven a autorizar las visitas diarias a los pacientes. Eso sí, con uso obligatorio de mascarilla. Un equipo ITV conoce el trabajo en el laboratorio de la Secretaría de Salud donde analizan los mariscos para detectar la marea roja. La primera planta de hidrógeno verde muestra avances. Empezaron a armar la torre eólica y llegan piezas fundamentales para el proceso. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presenta, ITV Noticias Central. Hoy, buenas noches. La explicación para usted empezó un poquito más tarde, por favor, noticias. Eso nos hizo atrasar seis minutos también en el inicio de nuestro informativo. La explicación porque usted así lo merece. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Ayer dimos la información prácticamente en directo. Y en definitiva, hoy la Municipalidad de Porvenir se hizo cargo del alojamiento de los seis adultos mayores que fueron rescatados del incendio que afectó la residencia en la que habitaban estos en Porvenir. Fue después de las nueve de la noche de este martes cuando comenzó el incendio que destruyó en gran parte la residencia de adultos mayores que se ubica a un costado del hospital Marcos Chamorro Iglesias. Los funcionarios que venían de una ronda de gobierno en terreno que habían acudido a Cerro Sombrero se percataron que, posterior a un ruido que sintieron, se percataron de que había fuego en dependencia de la casa acogida de adultos mayores que tiene dependencia del club de pacientes psiquiátricos de Punta Arena y se activó la alarma para evacuar rápidamente a través del equipo del servicio de urgencia a los seis adultos mayores y dos cuidadores que se encontraban dentro del lugar. Los seis residentes fueron rescatados sin lesiones del incendio y cinco de ellos tuvieron que pasar la noche en el hospital mientras otro lo hacía en una residencia particular. Las causas del fuego aún se deben determinar. Esta mañana las autoridades fueguinas vieron los efectos del incendio que consumió parte importante del inmueble. Y hicieron las coordinaciones hoy día en la mañana para que el municipio, cierto, arrendara un inmueble y pudiera, cierto, darle albergue a estos abuelitos mientras se soluciona el problema de infraestructura. Visitamos también el lugar, cierto, del siniestro y, bueno, hay una parte que es importante que está dañada, cierto, producto del fuego y también producto del humo, cierto, y del agua. El arriendo de la residencia provisoria será por tres meses mientras se busca una opción definitiva para el albergue de porvenir. Por lo mismo hemos también comenzado a efectuar coordinaciones tanto con el club de pacientes psiquiátricos, con el hospital. Estamos también sosteniendo algunas conversaciones ya a nivel regional para poder visualizar algunas soluciones que vayan siempre en directa armonía y calidad de vida de los adultos mayores que se vieron afectados el día de hoy. Entre los residentes del hogar hay personas con dependencia severa, lo que hace más complejo su cuidado. Afortunadamente, el incendio no afectó su salud. Y el Hospital Clínico Lautaro Navarro modificó su instructivo de visitas. Ahora se podrá realizar de lunes a domingo, siempre con uso de mascarilla. Y esto es posible gracias al mejoramiento de los índices epidemiológicos. En una primera etapa, las visitas serán diarias, con un tiempo máximo de 30 minutos en todos los servicios de hospitalización. Con la actualización de nuestro plan de contingencia, además, nos permite avanzar en esta medida tan esperada por los pacientes y por los familiares. Principalmente que ahora van a ser de manera diaria. En una etapa inicial van a ser de 30 minutos. Todos los servicios donde hay pacientes hospitalizados van a tener posibilidades de visita. Los modos de acceder a la visita los van a ir informando cada una de las unidades. Eso sí, hay requisitos. La persona no debe tener síntomas respiratorios. Pedirán pase de movilidad. Ingresará un familiar por día. Y solo autorizarán visitas de mayores de 15 años. Es obligatorio usar mascarilla. Y las situaciones especiales se verán caso a caso. En general, obviamente, esto tiene una buena recepción por parte de nuestros pacientes que anhelaban poder recibir alguna visita. Claramente no es la visita que teníamos desde un periodo prolongado. Pero sí, ya les estamos autorizando el ingreso de una hora de visita a cada paciente. Lo que les facilita tener una comunicación más directa y un contacto mucho más estrecho con su familia que viene a visitar. Para las personas que se encuentran en la unidad de paciente crítico, las visitas serán reguladas por la orientadora de lunes a domingo y se permitirá el ingreso de un familiar por paciente. En la unidad de paciente crítico neonatal, piden PCR negativo periódico a los padres que ingresan de visita. Un equipo de TV Noticias conoció el trabajo que se cumple en el laboratorio de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. En estos días hay muchos exámenes, muestras de marisco para detectar si tienen o no la marea roja. Pero no es la única labor que allí se cumple. Con la más moderna tecnología, los funcionarios del laboratorio analizan desde los productos del mar hasta la calidad del agua que llega a nuestras casas. Claro que por estos días aumentan los análisis de mariscos con muestras que tienen que pasar sí o sí por sus manos antes de llegar a los consumidores. La verdad que venimos haciendo una campaña hace dos semanas aproximadamente con nuestros clientes que vienen más veces acá a la semana que nos muestra. Y ya desde esta semana del día lunes hasta el día jueves estamos con horario extendido hasta las 7 de la tarde para recibir las muestras de todas las personas que quieran analizar su producto. Tanto personas que salen a buscar su producto ellos mismos como también pescadores que después lo pueden a la venta para nosotros entregar un resultado lo más rápido posible para que después ese producto se pueda vender y la gente esté segura de que lo que consume es un producto apto para ellos y no le va a producir ningún tipo de enfermedad. Unas tres o cuatro horas se demoran desde que reciben las muestras de mariscos hasta entregar un resultado que afirma o descarta la presencia de la marea roja. El laboratorio está acreditado para detectar los venenos paralizante, amnésico y diarreico en los mariscos a través de bioensayos. Pero también hay otros análisis que hacen en este lugar. También tenemos un área de microbiología que es un área que trabaja básicamente con agua y alimentos de los diferentes restaurantes, locales donde se expenden bebidas, agua y también tenemos un laboratorio de química que básicamente tiene que ver con lo que tiene que ver con muestras de agua, parámetros físico-químicos, algunos organolépticos, que también esperamos este año poder implementar otras metodologías de manera de potenciar el área. En las tres áreas del laboratorio de la Ceremi de Salud trabajan 15 personas. Bueno, nunca será excesivo insistir que hay que solicitar el certificado correspondiente que acredita que mariscos están libres de la marea roja. Ya que estamos hablando de salud, ya no va a ser más punto para exámenes de PCR el gimnasio de la Confederación Deportiva, el gimnasio José Perich. Va a haber otro punto para el examen ahora en el sector sur. Durante un año se contó con el punto fijo de PCR en el gimnasio de la Confederación Deportiva debido a que en el recinto se están retomando las actividades, tuvo que ser revuelto a fines de marzo. Ante esto, el 4 de abril se implementó la sede del Club Deportivo Cruz del Sur ubicado en la viñera Alessandri 254 en el sector sur de Punta Arenas. Encontramos esta sede que en realidad nos proporciona un espacio amplio principalmente para poder tener una sala de espera ya que ahora vienen todos los meses fríos, nos preocupaba mucho que pudiéramos tener un espacio donde la gente esperara resguardada del viento, de la lluvia ya que hemos tenido una alta demanda de niños y adultos mayores. Ya por eso escogimos esta sede también porque nos proporciona el lugar para mantener un punto. Ya empezamos el 4 de abril atendiendo acá, atendemos de lunes a jueves en dos jornadas en la mañana de 9 y media a 12 y en la tarde de 2 y media a 4 y media. Los viernes tenemos un horario excepcional por la entrega de las muestras al laboratorio que es de 9 a 12 en jornada de la mañana y de 2 y media a 4 de la tarde en la jornada de la tarde. Lo que se busca con esta iniciativa es continuar fortaleciendo la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. El llamado es a todas las personas que se encuentren en alerta COVID, es decir, que hayan tenido algún contacto con personas positivas, asistan al punto de testeo para realizarse el examen y poder así definir si están en algún riesgo. Seremi, si bien estamos a la baja, en los casos se viene Semana Santa, donde muchas familias aprovechan de reunirse también. Sí, eso también es una posibilidad. En la eventualidad de que una persona, una familia se vaya a reunir, van a estar en contacto con mayor cantidad de gente, también pueden testearse en forma preventiva. Durante esta jornada, en la región de Magallanes, se notificaron 54 nuevos casos de COVID-19. De estos, 29 son de Punta Arenas, 4 de Puerto Natales, 9 de Porvenir y 12 reportados por laboratorio. A la fecha, 50.982 personas se han contagiado, de las cuales 152 son activas, mientras que 701 han fallecido. En tanto, en la red integrada, 17 personas permanecen hospitalizadas, 9 en aislamiento, 2 en la UCI y 6 en la UTI. Ya lo saben entonces, nuevo punto para examen de PSR, ya no en el gimnasio de la Confederación José Perich, ahí en O'Higgins, ahora en la C, Club Deportivo Cruz del Sur, Avenida Jorge Alessandri Rodríguez, 254. Primera pausa comercial de esta noche, cuando regresemos, la municipalidad comenzó hoy, sigue mañana, a entregar huevitos de chocolate en jardines infantiles y establecimientos educacionales. En Sánchez y Sánchez, disfrutamos del otoño en casa. Brinda calidez a tu hogar y complementa tus espacios con lo nuevo en Deco Hogar. Texturas, colores y muchos detallitos nos trae esta nueva temporada. Ropa de cama y cojines alegrarán tus ambientes este otoño. Todos estos productos en nuestra tienda Sánchez y Sánchez y en sánchezysanchez.cl Somos magallánicos. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan, la mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bullness, número 01350, esquina José González. O también encuéntanos en Zona Franca. No, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias por ver el video! Un especial homenaje que inicia con la liturgia para luego emocionarnos con el encendido de antorchas y la proyección de fotografías y mensajes. Habrá servicio gratuito y continuo de buses saliendo desde Avenida Bulnes con Carrera a partir de las 17.30 horas. Envíenos su saludo a ceremonia.cruzdefrower.cl o entréguelo en nuestras oficinas antes del 8 de abril. Los invitamos. Ceremonia de la Luz en Parque Cruz de Frower y Punta Arenas. Domingo 17 de abril a las 18.30 horas. Desde muy lejos traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes. De todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Celebra junto a los nocheros el Día de la Madre. Ven a disfrutar sus 30 años de carrera en una gran gira que los trae de regreso a Magallanes. En vivo el domingo 8 de mayo a las 20 horas en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Venta de entradas por sistema www.ticketpro.cl Ven a cantar a mamá y a celebrar los 30 años de la agrupación más popular de Argentina. Los nocheros en vivo. Produce ITV Eventos y Loja. Invita ITV Patagonia. 25 años. Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca. Como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. A ver, voy a empezar este segmento de noticias con una pregunta. ¿Sabes cuántos metros mide la torre y la turbina que van a generar electricidad en la planta de hidrógeno verde? 148 metros y medio. Para compararlo, ¿con qué podemos hacer un paralelo? A ver, ya, el Hotel Drins, ahí en la costanera. Tres veces en altura el Hotel Drins. Es el proyecto más avanzado en Magallanes y el país para la producción de combustibles limpios a partir de hidrógeno verde. La planta demostrativa Haru Oni, de la empresa HIF, comienza a tomar forma a medida que avanza su construcción. También hemos iniciado el montaje de nuestra turbina eólica. Se ha iniciado el montaje de la torre, que va a tener 84 metros. Y luego vamos a esperar que el viento de Magallanes nos acompañe para poder montar los álabes y tener la turbina completamente montada a fines de abril. Será una imponente estructura de 148 metros y medio que va a generar la electricidad para la planta. Para tener una idea, eso es tres veces más alto que el edificio del Hotel Drins. Además, llegó a Punta Arenas otra pieza clave para todo el proceso. Ya llegó el SILICER, que es el equipo electrolizador con el cual vamos a producir el hidrógeno verde. Bueno, hablando de electrolizadores, hay dos tecnologías para producción de hidrógeno verde. Una en base a gas natural, que obviamente emite CO2. Y la otra, que es la que nosotros vamos a utilizar, que es en base a electricidad producida con nuestra turbina eólica. Por tanto, es energía renovable. Y entonces el hidrógeno que nosotros obtenemos es hidrógeno verde. Es decir, que no genera emisiones nuevas de CO2. El electrolizador SILICER fue fabricado en Alemania. Es un sistema que, mediante un proceso químico conocido como electrólisis, separa las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua para producir hidrógeno usando la electricidad generada por la energía del viento. Y antes de los comerciales, ya se lo adelantamos, 5.000 niños y niñas en puntarenas de diferentes jardines infantiles y escuelas de la ciudad comenzaron hoy a recibir huevitos de chocolate por parte de la municipalidad. La tradicional actividad que se realizaba todos los años en el marco de la Pascua de Resurrección en el Parque María Betty debió ser suspendida hace dos años por la pandemia. Ante esto, la municipalidad de puntarenas decidió repartir huevos de chocolate a 5.000 niños de jardines y escuelas. Lo que estamos haciendo es ir a dejar chocolatitos, huevitos, a los alumnos de primero, de pre-kínder, de primero y segundo básico de colegios municipales y colegios subvencionados. De tal forma que en estas horas vamos a estar distribuyendo cerca de 5.000 paquetes con huevitos de chocolate. Y quiero señalar que son chocolates regionales porque además, producto del tema COVID, producto de la falta de producción, pocas empresas se sumaron a esta licitación. Durante este miércoles se comenzó con la entrega, la que continuará este jueves. Además de recibir sus respectivas bolsas, los pequeños disfrutan de la visita del Conejo de Pascua. Para los niños y niñas es una magia que haya venido el Conejito de Pascua, les haya traído estos huevitos, ellos son los más felices, como ustedes pudieron apreciar ahí, mirando, bailando, disfrutando de este lindo momento. Nosotros actualmente tenemos una matrícula de 77 niños, esto considera la salacuna menor, salacuna mayor, medio menor y medio mayor. Actualmente hoy día hubo entre 40 y 45 niñitos que participaron de esta actividad. Los productos entregados en esta oportunidad son de elaboración 100% regional. Ahora yo no me voy a cansar de decir que el domingo lo que se salió era la Pascua de Resurrección, que conduce a que los niños reciban por tradición estos huevitos de chocolate, pero en la Pascua, no el Conejo, la Pascua de Resurrección. ¿Y sabe lo que es Corre Caminata? Se lo explicamos, es una actividad deportiva en la que participaron esta mañana cientos de personas. Se hizo en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. Fue la quinta versión de esta actividad que se había suspendido en los últimos dos años por la pandemia. Pacientes, personal y alumnos de las escuelas especiales y sus familias disfrutaron de la jornada deportiva. La actividad física es adaptada a cada condición, a cada estudiante, depende de sus necesidades físicas, mentales, cognitivas. Entonces lo que buscamos con esto es fomentar el deporte en ello y que sea una actividad fuera de lo competitivo. Acá por eso tiene el nombre ese que es una Corre Caminata, ya es el quinto evento que hacemos. Y es avanzar, avanzar hasta donde puedas, caminando, corriendo, en silla de ruedas, con bastones, amputados. Entonces hay de todo, pero el tema es promover la actividad física en nuestros participantes. Llegaron unas 300 personas que corrieron o caminaron según sus posibilidades en un circuito en las afueras del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy un aplauso! Espectacular, espectacular, espectacular. Más con esto de la pandemia, espectacular volver a retomar la vida normal y entretenido, feliz. Súper buena porque hace que los niños salgan, tengan un día al aire libre, les sirve igual a ellos para hacer ejercicios, porque no tienen esa oportunidad ellos en ninguna parte. Somos de la escuelita del centro, empezamos recién en el año, este año. Así que, bueno, estamos agradecidos de entrar acá al colegio porque es primera vez que estamos. La organización de la Corri Caminata tuvo el apoyo del Instituto Nacional del Deporte y de los estudiantes del Instituto Santo Tomás. Y el parlamentario magallánico Alejandro Cusano de Glucevic asumió como presidente de la Comisión Especial Zonas Extremas en el Senado. En la primera sesión del grupo parlamentario que se celebró esta tarde en Valparaíso, sus integrantes acordaron la distribución de las presidencias en cuatro períodos. Para el primer año de funcionamiento de la Comisión de Zonas Extremas, fue elegido como presidente el magallánico Alejandro Cusanovic. En el segundo año asumirá el cargo el senador José Miguel Insulza, y el tercer año le va a corresponder al también magallánico Karim Bianchi. Quedó pendiente definir la presidencia del último año. En su rol de presidente, Cusanovic va a dirigir los debates, representará a la comisión ante la mesa del Senado, y tendrá decisión sobre las materias legislativas que se incorporan a la tabla en cada sesión. Nos vamos a la segunda pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos después de dos años por el tema de la pandemia, vuelven actividades para celebrar un nuevo aniversario, en este caso el centésimo décimo primero de la Fundación de Puerto Natales. Ya se va sintiendo el frío otoño, y no hay nada como lograr un buen look para toda la familia. Déjate sorprender por la nueva colección otoño 2022. Encuentra la chaqueta Southwind que más te gusta, pantalones flair y muchas tendencias más. Encuentra tu look perfecto en Sánchez y Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ven a disfrutar del mejor tributo a la artista británica del momento, Dua Lipa. El sábado 16 no te pierdas a Rubén Álvarez y un gran repertorio de tus canciones favoritas. Te esperamos con entrada gratis todos los días hasta las 13 horas. Dreams Punta Arenas. ¡Suscríbete al canal! Centro Audiológico de la Patagonia. Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Vuelve la música en vivo a Punta Arenas para disfrutar de grandes artistas. Ven a disfrutar y celebrar los 50 años de trayectoria de IJAPU con un gran concierto en vivo. Lunes 2 de mayo a las 20.30 horas en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Vuelve a disfrutar de la música en vivo junto a ITV Patagonia y a celebrar los 50 años de IJAPU en vivo. Venta de entradas por sistema www.ticketpro.cl Produce ITV Eventos y Loja. Invita ITV Patagonia. 25 años. Entre yervas y calor. Óptica y centro visual UV Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos, el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales. UV Optic, tu óptica de confianza. Si eres de los que disfruta seguir la tradición de regalar y esconder huevitos de chocolate, entonces te invitamos a conocer la gran variedad de golosinas y distintos productos que trajo el conejito este mes de abril a distribuidora Tío Rico. Podrás encontrar también artículos de decoración para canastitos de temporada, souvenir, arreglos, desayunos y más. Y si eres autodidacta, también podrás encontrar los insumos que necesitas para la elaboración de tus propios chocolates, como moldes con una gran variedad en diseños y las mejores coberturas del mercado. Ven y disfruta con nosotros de la temporada más dulce del año. Te esperamos en Tío Rico. Bueno, y antes de continuar con las informaciones, les recuerdo que es momento oportuno para recordarles, para insistir que a partir de las 10 de la noche, nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y una emprendedora magallánica, Patricia Aracila, recibió un reconocimiento a nivel nacional, reconocimiento que todos los años se entrega el Banco Estado. Hace 17 años que Banco Estado otorga el Premio Emprende, que busca reconocer a micro y pequeños empresarios por su creatividad, esfuerzo, innovación y resiliencia. Hace 17 años Banco Estado creó el Premio al Emprendedor. Es de suma importancia para nosotros reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que los emprendedores le ponen a sus sueños, digamos, porque cada emprendimiento es un sueño que ellos tienen detrás. En esta versión hubo más de 40.000 postulantes, siendo reconocidos 69 en cada región. Posteriormente, estos pasaron a una etapa nacional, en donde a través de una votación en redes sociales se premió a 9. Una magallánica logró obtener el segundo lugar en su categoría. Un emprendimiento de alternativa, que lo primero que estudiamos nosotros fue hacer jabones, que es con lo que uno parte en cosmética natural. Posteriormente hicimos cremas y posteriormente yo estudié fitofarmacología para hacer preparados herbales medicinales. Así que en eso estamos trabajando hoy día. Bueno, ¿y estos premios que le entregan a usted, qué le parecen? La verdad que es emocionante. De repente, uno por competitividad, o yo por competitividad, me meto en muchos concursos. Y gracias a Dios he ganado muchos concursos también. La selección de los ganadores de la primera instancia se efectuó en un riguroso proceso que contó con el apoyo de los ministerios de la Mujer y Equidad de Género y Economía. Patricia también ha sido parte de nuestro servicio a través de los distintos programas y verla ella cómo sigue promoviendo la autonomía y potenciando los negocios también de sus compañeras. De otras emprendedoras, eso también tiene un punto a destacar, puesto que ella mira esto como un trabajo en conjunto y unidas para seguir avanzando en promover, ¿no es cierto?, los emprendimientos. El premio Emprende entrega reconocimientos que van entre 1 y 5 millones de pesos, además de poder capacitarse. Y varias gestiones para su comuna, Natales, hizo en Santiago la alcaldesa Antonieto Yerzo Alvarado. Se reunió incluso con autoridades del nuevo gobierno. La protección de los humedales, el relleno sanitario y las actividades de la industria del salmón fueron algunos de los temas que planteó la alcaldesa de Puerto Natales al subsecretario de Medio Ambiente. Y sobre todo porque también hay actividades económicas en la comuna, en la provincia, en la región que se ven amenazadas por otras industrias, por otras actividades, que por lo mismo hay importante la planificación territorial, es importante la pertinencia territorial de los proyectos, la escala. Y, bueno, trabajaremos en conjunto con la alcaldesa para proteger esa zona. Antonieta Ollarzo viajó a Santiago donde aprovechó el tiempo para llevar los temas de interés para su comuna a distintas autoridades. Por supuesto que hay problemas delictuales, hay una realidad criminal que nos impacta, pero por sobre todo lo que nos interesa es impedir que se transforme en la realidad que tenemos en otras comunas de nuestro país. Nos hemos comprometido con la alcaldesa a ayudarla en temas puntuales que ella nos ha pedido, pero además a estar presentes en la comuna para colaborar en su trabajo, no solamente comunal, sino que también de liderazgo macro, zonal y regional, que es tan importante para abordar este tipo de fenómenos. Hemos presentado nuestro plan de acción y también nuestras necesidades a fin de que desde lo que significa el Fondo de Seguridad Pública podamos acceder a recursos y que también se nos facilite poder implementar a corto plazo durante este año, que es un tema que hemos conversado con la ciudadanía y el Consejo Municipal, como es implementar seguridad ciudadana. Al subsecretario de Agricultura pidieron invertir en infraestructura y capacitación para los pequeños productores de la comuna. Y al Ministerio de Educación llevaron las inquietudes por la desmunicipalización y la llegada del servicio local de educación. Y la Municipalidad de Puerto Natales este año va a retomar las actividades con ocasión de un nuevo aniversario, el 111 de la Fundación de la Capital de Última Esperanza. Luego de dos años sin actividades por la pandemia, se retomará la celebración del aniversario de la Comuna de Puerto Natales. Este 2022, la capital de la provincia de Última Esperanza cumple 111 años desde su fundación. Estamos en un proceso de planificación y confirmarles que van a haber actividades culturales en lo que se nos viene los 111 años de la comuna. Así que próximamente daremos a conocer con la señora alcaldesa, señora Antoleta Vallarzo, todos los artistas y actividades que vamos a tener durante el mes de mayo. Así que atento a las redes sociales, al lanzamiento que próximamente daremos a conocer. En tanto, con motivo de la Pascua del Conejo, este domingo 17 de abril, a partir de las 15 horas en el Polideportivo, se presentará Cachureos. Las entradas para poder disfrutar del show a cargo de Marcelo tienen un valor de mil pesos para los niños y dos mil pesos para los adultos. En Sánchez y Sánchez, disfrutamos del otoño en casa. Brinda calidez a tu hogar y complementa tus espacios con lo nuevo en Deco Hogar. Texturas, colores y muchos detallitos nos trae esta nueva temporada. Ropa de cama y cojines alegrarán tus ambientes este otoño. Todos estos productos en nuestra tienda Sánchez y Sánchez y en Sánchez y Sánchez.cl ¡Somos magallánicos! Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Nuevo Mall chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Domingo 17 de abril, a partir de las 18.30 horas en Parque Cruz de Frowar y Punta Arenas, celebraremos la Ceremonia de la Luz. Un especial homenaje que inicia con la liturgia para luego emocionarnos con el encendido de antorchas y la proyección de fotografías y mensajes. Habrá servicio gratuito y continuo de buses saliendo desde Avenida Bulnes con Carrera a partir de las 17.30 horas. Envíenos su saludo a ceremonia.cruzdefrowar.cl o entréguenlo en nuestras oficinas antes del 8 de abril. Los invitamos. Ceremonia de la Luz en Parque Cruz de Frowar y Punta Arenas, domingo 17 de abril, a las 18.30 horas. Hoy, más que nunca, necesitamos alimentar la esperanza, la fe y la solidaridad. Disfruta nuestra programación con mensajes de amor y ejemplos de vida para reflexionar. Vive la Semana Santa a través de ITV Patagonia. ITV Patagonia, 25 años. Desde Magallanes para Magallanes, Chile y el mundo. A las 10.10 de la noche, 22 con 10 minutos, cerramos este informativo. Gracias por informarse, como siempre, con nosotros. Ahora el complemento en informativo, los datos del tiempo. Y después una película, El Hombre de Negro. Será hasta mañana. Que descanse, buenas noches. Nos vamos con estas imágenes, con la corricaminata de que se trató. Ya les contaba una actividad deportiva. Fue la quinta versión de esta actividad que no se había hecho en los últimos años por la pandemia. Pacientes, personal, alumnos y alumnas de escuelas especiales y su familia disfrutaron de esta jornada deportiva. Llegaron unas 300 personas que corrieron o caminaron, según sea el caso, en un circuito en las afueras del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. La organización tuvo el apoyo del Instituto del Deporte y de estudiantes del Instituto Santo Tomás. Colocaron mucho esfuerzo todos los participantes. Bueno, les recuerdo que con esfuerzo y esperanza todo se alcanza. Pero todo esfuerzo será vano si Dios nos deja de su mano. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV Noticias Central.